hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren súper bien hoy por fin les voy a contar la razón por qué he estado tan desaparecida por aquí por youtube yo sé que llevo meses sin subir vídeos y subo vídeos espontánea esporádicamente uno que otro al mes pero no estaba subiendo vídeos como normalmente yo subía en este canal que eran tres vídeos a la semana en un vídeo anterior que hice les expliqué que tenía algo que contarles pero que tenían que esperar y es una noticia y hoy es el día hoy por fin les voy a poder contar la razón por qué he estado desaparecida por aquí por youtube y en redes sociales en general pero esta noticia no la puedo dar sola así que voy a tener que invitar a alguien a mi costado aquí que se siente conmigo para poder contarles los dos la noticia que le tenemos amigos ashley está ahora a mi costado porque vamos a contarles la razón por qué yo he estado tan desaparecida por aquí por redes sociales así que a la cuenta de tres está bien la cuenta de 123 decimos lo quiere decir en español en inglés español español uno dos tres estamos embarazados amigos algo que no pensamos que iba a pasar les estamos honestos ha pasado hace tres meses que descubrimos que estamos embarazados si amigos yo todavía sigo en shock todavía no lo puedo creer a todavía seguimos creo procesando lo porque no podemos creer que estemos embarazados porque como ustedes saben hemos tratado por bastante tiempo años de hecho ha sido en total como cuás cuatro años cuatro cuatro años y ahora a enterarnos que estamos embarazados no lo podemos creer ahora esto ha sido totalmente sin ningún tratamiento nada o sea esto ha sido totalmente natural no no lo esperábamos como les digo no lo esperamos para nada pero esa es la razón amigos porque hemos estado tan desaparecidos por las redes sociales porque yo me he estado sintiendo muy mal el primer trimestre me ha golpeado como así como contra la pared o sea ha sido todos los síntomas que una embarazada puede tener los he tenido todos he estado mal 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 amigos pero así de mal cansada náuseas no mal no puedo leer comida no puedo leer adresos no puedo leer no puedo comer cat no quiero ver ni la carne ni el huevo no es que estado es y todavía sigo con los las comidas eso no sé si se me vaya a quitar después pero ya me siento mucho mejor ya en un blog se los contaré más a detalle todos los síntomas que he tenido y cómo ha sido mi semana tras semana el proceso de de pasar del primer trimestre yo ya estoy fuera del primer trimestre y por eso quería subir este vídeo amigos ha sido de verdad que ha sido guau ha sido un mes y medio ya amada ya que nosotros nos enteramos que estábamos embarazados a las cinco semanas ahora les vamos a contar cómo es que nos enteramos de hecho porque dijimos que hay que contarles de una vez cómo es que nos enteramos amigos como que nos enteramos fue súper loco porque a mí no me venía a mi periodo y eso es algo muy normal en mí que no me ven a veces una dos semanas tres semanas pero como habíamos intentado por tantos años la verdad aslin y yo decíamos no ahora en cualquier momento no es posible en cualquier momento me llega en cualquier momento me llega hasta que le dije a le sabes que le digo voy a hacerme por si acaso un examen de embarazo y asli me compró uno que te viene con las líneas con las líneas con todo eso que es a veces poco como que es difícil de entender si no te funciona bien el test de embarazo entonces recuerdo que lo hice estábamos en el baño fue muy gracioso porque estábamos en el baño estábamos alistándonos para para salir al cine alis estaba en el baño orinando yo estaba poniéndome desodorante o sea literal así fue como nos enteramos pero yo ya había hecho una muestra de orina y la había dejado ahí dije ok voy a poner mi palito mi muestra de embarazo y cuando lo pongo pues no le presto atención sigo arreglando me estaba poniendo maquillaje y en eso veo que aparecen todas las líneas de embarazo y yo dije no es que esto tiene que eso no puede funcionar dije esto tiene que ser una equivoca una equivocación tiene que ser falso dije yo no hay manera entonces no le creímos la verdad estamos como que no hay manera pero alguien me dice vamos a comprar otro examen de embarazo entonces embarazada o no embarazada el que dice embarazada en letras y dice no embarazada o sea nada de de rayitas para que no confundirnos no entonces fuimos y nos fuimos al cine recuerdo que ya se dijo bueno porque nosotros de verdad pensábamos que era negativo entonces no le tomamos ninguna importancia recuerdo que nos alicinamos y nos fuimos al cine ¿verdad? yo estaba comprando popcorn y las bebidas y tú fuiste en el baño oh yeah ok primero compramos nos fuimos al cine y compramos la yeah we bought the test el examen que va el más preciso el que dice embarazada o no embarazada y luego nos fuimos al cine pero a él estaba comprando canchita estaba comprando graciosa y yo desesperada porque yo yo soy de las personas que yo sabía que era sentía que era negativo pero yo soy muy desesperada muy desesperada supuestamente yo lo voy a esperar a aparecer el examen con ashley luego aquí en la casa pero yo desesperada en el baño lo hice del cine y amigo sí y puse un este tiempo entonces luego en fin lo puse en mi bolsita lo puse en mi bolso y lo llevé al cine ¿verdad? es que como dice ashley o sea nos sentamos empezaron los comerciales antes de la película y sonó el tiempo de que ok ya pasó un minuto y tanto ¿verdad? entonces dije ok voy a ver el examen de embarazo pusimos la luz del celular porque estaba en comerciales mientras la película empezaba y decía embarazada y los dos nos quedamos así en shock I still couldn't believe it remember I told you you have to go to the doctor this is fake este un falso ashley todavía no lo creía ashley ashley y yo estábamos en shock porque decíamos no hay manera hemos intentado cuatro años quedar embarazados y no ha funcionado yeah es que no no sé es que no me lo creo y ashley me dijo no me dice hasta que no vayas al hospital y te hago un examen de sangre y te digan que estás embarazada no lo voy a creer no lo voy a creer and it's not the fact that I didn't want it it's the fact that I couldn't believe it was happening y ya como dice ashley no es que no lo quería sino es que no podía creer es posible que era posible porque como ustedes saben hemos estado en doctores de infertilidad hemos estado hemos pasado por un montón de cosas entonces no creíamos que naturalmente a alguien que estuviéramos embarazados la verdad lo estábamos no lo que no lo procesamos ya de hecho no lo creíamos hasta el día que fuimos a escuchar su corazón que ya después todo eso le contaré pero en fin la cosa es que amigos fue así como nos enteramos que está que estábamos embarazados fue en el cine fue fue en el cine y fue en el baño en el baño primero aquí y luego en el cine and then when you went to the doctor you remember you called me on lunch and we were grilling up that day and I was just my heart dropped ok vamos a contarles fuimos ese mismo día dije ashley me dice te vas al doctor tienes que llamar al doctor ya mismo y era un domingo el día siguiente el día siguiente porque esto fue un sábado y el día domingo el doctor estaba cerrado mi ginecóloga entonces tuve que esperar al lunes el lunes llamé ni bien abrió creo que a las nueve de la mañana abre no 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 espera tuve que hacer el domingo porque fuimos al cine en el baño en el baño fuimos al film durante la semana fuimos al cine oh verdad fuimos al cine fue un viernes entonces el sábado estaban abiertos porque hasta el día siguiente porque fue el domingo y fuimos porque lo hicimos todo el domingo oh ok 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 fuimos al cine entonces un jueves sí, el domingo ok tienes razón fue un jueves porque al día siguiente ashley estuvo trabajando entonces fue un viernes ok un jueves fue que pasó todo esto sí que me hice el examen de embarazo y nos fuimos al cine fue un jueves de hecho la primera vez que fuimos a un jueves al cine o el viernes teníamos unos planes con mi hermana y por eso decidimos hacerlo jueves nuestro día de cita el jueves fuimos al cine entonces no lo hicimos el viernes como normalmente lo hacemos lo hicimos el jueves y Ashley me dice mañana tienes que ir al doctor me dice porque no me lo creo no me lo creo y lo bueno de siempre de acá es que yo saco yo cuando a veces que busco cita me dan cita así en el momento entonces llamé al día siguiente porque ese día a la noche cuando salimos del cine era era 10 de la noche creo al día siguiente espero que mi ginecólogo abra el día viernes espero que abra o sea el día siguiente 9 de la mañana habría exactamente 9 y tanto he llamado y me dice y les digo por favor necesito una cita porque acabo de tener un resultado positivo en un examen de embarazo y me dice ya vente de aquí a 15 minutos literal me dieron cita para los 15 minutos o sea literal tuve que cambiarme rapidito y salir porque el ginecólogo me queda supercera 5 minutos entonces de verdad que en ese aspecto las citas a nosotros nos lo dan así de rápido entonces 15 minutos yo estaba ahí en mi cita ese mismo día al día siguiente llego al consultorio y la doctora me revisa me hace varios exámenes y me dice estás embarazada me dice ya tienes 5 semanas y media y yo literal yo estaba así o sea la doctora me hablaba y estaba y la doctora me dice ¿estás bien? y yo sí sí estoy bien solo que no lo procesaba amigos no lo creía y yo lo llamo Ashley ni bien salgo del doctor ¿verdad? yo estaba como ¿qué? ¿estás serio? estoy seguro estoy seguro que te lo pregunté tres tiempos Ashley me presentó me preguntó la pregunta tres veces cuando lo llamé me dice ¿estás segura? es que ¿estás segura? no mentiras no me estás mintiendo no te estoy mintiendo de verdad me han dicho exactamente tienes 5 semanas y media tu día de parto va a ser tal día por lo que vemos en tus días o sea me dijeron todo ese día y yo me quedé así como que y le conté a Ashley y Ashley como dice tú estabas haciendo una barbacoa en tu trabajo con tus amigos de trabajo y Ashley dice mi corazón se me se me bajó fue como que my heart dropped o sea su corazón se le bajó porque no lo podía creer Ashley de verdad no lo podía creer Ashley estaba en shock creo que era más como amazamiento solo que era real estabas a sorpresa o sea no es una sorpresa porque no podías creer que era real a mí me pasó lo mismo no lo procesábamos amigos no lo procesábamos creo que todavía nos tomó tiempo de procesarlo hasta que lo escuchamos en el corazón y dije oh my eso está dentro mío ahí recién fue como que como que recién lo procesamos pero ya les contaremos eso en el siguiente video pero les queríamos contar hoy día porque Ashley me dijo si vas a decirle que estás embarazada tienes que contarles de una vez cómo fue que te enteraste me dijo así que Ashley dijo no en este video les cuentas cómo fue que nos enteramos que estabas embarazada así que gracias a Ashley tienen acá la noticia y la historia de cómo nos enteramos que estamos embarazados y amigos esa es la razón por qué no he estado subiendo videos ha sido muy difícil he estado muy cansada muy agotada de verdad que esto ha sido lo más difícil de ocultar o sea de ocultarles a ustedes eso ha sido lo más complicado o al día siguiente es que yo ya me sentía mal te acuerdas yo ya antes de enterarme yo ya estaba embarazada yo ya me sentía mal yo pensé que me estaba dando la flu porque yo me estaba enfermando el estómago me estaba sintiendo cansada agotada o sea literal quería dormir todo el día yo decía yo me voy a enfermar me va a dar una flu fuertísima o algo y recuerdo que dije me voy a enfermar pero luego me enteré que ya eran los síntomas de alguna manera que me estaban empezando del embarazo the one thing I look back on and now and I didn't really think about it is like that whole week babe it was hard for you to cook verdad es verdad eres cierto es muy cierto una semana antes que me enterara que estaba embarazada como dice Ashley, no me había percatado de eso Yo, de lo que soy, que cocino, que limpio, hago muchas cosas, una semana antes de enterarme que estaba embarazada, yo no cociné una semana, o sea, estaba súper floja, no quería cocinar, no quería limpiar, como dice Ashley, Ashley me veía muy desmotivada para hacer cosas en la casa, y no me había puesto a pensar en eso, tienes razón, una semana antes de enterarme que estaba embarazada, yo no había cocinado, habíamos estado comiendo un montón, cosas en la calle, o cosas que tú traías del trabajo, en el camino a la casa compraba algo, o teníamos algo fácil en la casa que hacer, y comíamos eso, tienes razón, o sea, yo ya estaba empezando a tener síntomas, pero yo no lo sabía, obviamente, yo de verdad pensé, amigos, que me estaba enfermando, que iba a tener la flu, pero luego me enteré que estaba embarazada, o sea, no puedo creerlo hasta el día de hoy, le estoy honesta, todavía seguimos en shock con Ashley, todavía estamos como que, wow, pero bueno, esa es la noticia, amigos, esto ha sido súper difícil para mí de mantener en secreto con ustedes, Sí. Porque, como le dije a Ashley varias veces, se los he querido soltar un montón de veces, se los he querido decir un montón de veces, y yo decía, Ana, espérate, espérate que te sientas mejor, que puedas comunicarte mejor, porque literal, amigos, no me podía sentar y hablar como ahorita estoy hablando. No, yo ya estaba en el baño, arrojando, ya estaba cansada, ya estaba como al estar en el estómago, ya estaba que me derrezco, no, es que yo he estado, pero mal, mal, yo en un blog les voy a contar todos los síntomas que he tenido, pero de verdad que he estado fatal. Ya. Me ha golpeado el primer trimestre como jamás pensé, yo jamás pensé que las mujeres embarazadas se sentían de esta manera en un primer trimestre, así, pero Ashley me veía y Ashley me decía, está bien, ya les tengo que contar toda la experiencia, porque Ashley ha sido literal mi nana, mi nana este primer trimestre, ya les tengo que contar, porque ha sido un mate de risa, literal, este primer trimestre, yo he estado con todos los síntomas, ha sido un mate de risa. Pero bueno, amigos, no vamos a hacer este video tan largo, así que muchísimas gracias por ver este video, ya saben la noticia, esa es la razón porque he estado desaparecida, hay una gran razón, como ustedes se pueden dar cuenta, muchas gracias por esperar. Yeah, and sorry, perdón, para la, la largo, la tarde, para los videos. Gracias, Ashley dice, y perdón por no haber subido videos en las tardes, no haber nuevos videos. Ya, mucho tiempo. Mucho tiempo, de verdad, amigos, muchísimas gracias por la espera, yo sé que, de que seguro, ustedes muchos estaban como, ¿qué está pasando con Ana? Esto está, esto está medio raro. Muchos me escribían diciéndome, Ana, ¿estás bien? ¿Algo está mal en tu vida? Porque yo te veo, no sé, que estás desaparecida. Amigos, esta es la razón, y obviamente yo creo que ahora sí lo van a entender muy bien, porque hemos estado tan desaparecidos, y es porque hemos estado, he estado tan enferma, y Ashley ha sido literal mi nana, 24-7. Había días que no iba a trabajar, simplemente porque yo no me sentía nada bien, no había manera que ese día yo podía estar sola, porque estaba fatal. Ashley ha tenido que tomar varios días libres, para prácticamente quedarse conmigo, porque, amigos, ya cuando les cuente, van a ver que yo he estado, pero, uff, en otra, estaba mal. Por eso no podía hacer mi historia. Ya. Porque ni una historia podía hacerlo, porque hasta la mano me pesaba, o sea, de verdad que jamás había sentido, ni cuando, ni cuando nos enfermamos del virus. Exacto. Ni cuando nos enfermamos del virus, creo que me había sentido tan mal. Bueno, yo fui asintomática, no, pero igual. Pero bueno, en fin, amigos, hasta acá voy a dejar el video de hoy, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, no tengo más que darles gracias, y también disculpas por haberlos dejado esperando y colgados tanto tiempo aquí en YouTube, pero ya en el siguiente video van a ver, cuando les doy la noticia a mis papás y a los papás de Ashley, que estoy embarazada, y van a poder ver también la revelación del sexo del bebé, porque ya hace una semana y media, el próximo domingo, El próximo sábado, es la fiesta de revelación del sexo. Nosotros ya lo sabemos desde hace dos semanas, bueno, tenemos los resultados, no lo sabemos, Ashley y yo no sabemos, ¿ve? Por si acaso, queríamos verlo, pero no, o sea, lo sabe, de alguna manera, lo, no, dos semanas atrás, ¿no? No, una semana atrás fue que nos enteramos del sexo del bebé, no nos enteramos, yo sigo diciendo nos enteramos, no nos enteramos, sino que tenemos los resultados. Los dos semanas atrás, hicimos el examen, y una semana atrás fue que nos dieron los resultados, y prácticamente, la única que sabe los resultados es mi hermana, porque es la que va a organizar con mi mamá, bueno, mi mamá no sabe, solo mi hermana, porque mi mamá no quería saber tampoco, mi mamá se quiere enterar, igual que nosotros, el día de, de, ¿cómo se llama?, de la revelación, de, de, así que nosotros ya prácticamente estamos así de saber si va a ser hombre o va a ser mujer, así que, Pero bueno, amigos, hasta acá voy a dejar este video, de verdad que hemos hablado bastante, pero espero, de verdad, que estén muy contentos como nosotros lo estamos. Acabo de dejar el video, amigos, ya como tres veces creo que voy diciendo, acá voy a dejar el video, acabo. Y también queremos que nos acompañe en el viaje de la embarazada. Y quiero que nos acompañe en este, en este, o sea, en este, ¿cómo se llama? ¿Journey en español? En este proceso de la embarazada. Está, está acá. Él está tratando de sacar su español, amigos, por favor, entiéndalo. Chao, amigos, cuídense mucho.